El gato de la FBI ¿No puedo extrañar a mis padres? Mamá, por favor. ¿Pati, qué ocurre? Nada. Solo vino a saludar. En realidad, les tengo una sorpresa. Dos entradas para Cats. Oh, cariño, mira. La compañía del Colegio Comunitario en el Cubo de Robles era y teatro. Bueno, no me he comportado últimamente, así que quería compensarlos. Es el estreno y hay cena en la función. Toda la carne que puedan comer. Vaya. Gracias, cariño. Qué niña tan dulce. Está madurando. Primero hay que fotografiar al testigo. ¡Oye! Ten cuidado, rasguña. ¿Tienes gripe? No, soy alérgico. ¿Podrías ponerlo sobre la mesa? Está bien, pero lo regaña cuando se sube a la mesa. ¿Qué es eso? ¡Ya! ¡Una ramita! ¡Una ramita! ¡Una ramita! Gracias por ver el video.